Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Y aquí sigo gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa de ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venco el mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Muy bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie mejor va a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese musaco loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venca mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Dájame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Muy bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un cat! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Noooo! 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 Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Noooo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!